Comenzó el cese de la usurpación, Venezuela. Buenos días, Venezuela. A todos los hermanos de la Fuerza Armada Nacional, este es el momento. Sabemos que el dolor del pueblo es el dolor de ustedes. Sabemos que el dolor de la Fuerza Armada es el mismo dolor del pueblo que está pasando hambre, dificultad, y que todos quieren cambio. Este es el momento. Este es el momento de todos los venezolanos, con uniforme y sin uniforme. Todos a la calle. Policías, militares, jueces, fiscales, funcionarios públicos, el pueblo venezolano, a salir a las calles. En Venezuela y en el mundo. La convocatoria es mundial. La convocatoria es que en este momento, el cese de la usurpación, todos salgan a la calle. Todos salgan a la calle en paz, como lo ha dicho el presidente Guaidó. Que salgan a la calle para completar la primera fase. Cese la usurpación. Iniciar la segunda fase. Gobierno de transición. Y construir el puente hacia las elecciones libres y democráticas que soñamos todos los venezolanos. Buenos días, Venezuela. Vamos con fuerza, vamos con fe, vamos a lograr la libertad. Necesitamos a todo el pueblo. Todos a la calle. Todos a la calle. Hoy 30 de abril.